Este es el ritmo y sorpresa Este es el ritmo y sorpresa Confundir el dolor por la realidad Para mí, respeto perdido Y vivir el veroso en la verdad Ya no sé Este es el ritmo y sorpresa Yo prefiero vivir sin mentir Sin tenerle tanto miedo al mundo Sin temor a ser feliz Yo solo quiero vivir Yo prefiero vivir sin mentir Sin tenerle tanto miedo al mundo Sin temor a ser feliz Yo solo quiero vivir Este es el ritmo y sorpresa Uh, uh, uh Uh, uh, uh Presidente. Uh, 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 uh Para mí Es tiempo perdido Vivir en el oso de la verdad Ya no sé No tiene sentido Yo prefiero vivir sin mentir Sin tenerte tanto miedo al mundo Sin temor seré feliz Yo prefiero vivir Este es el ritmo y sorpresa Subirte tanto miedo al mundo Sin temor seré feliz Yo prefiero vivir Subirte tanto miedo al mundo Subirte tanto miedo al mundo Subirte tanto miedo al mundo